de gente realmente destacada de la región. Ustedes sabrán, los brasileños son los mejores del mundo en esto. Él lo ejerce en Estados Unidos. Sí, en Tampa, él reside en Tampa. Reside en Tampa, Florida y ejerce allá. Y además, quiero agregar esto, también va a servir como especialización para los residentes, aquellos que quieran seguir flebología, van a estar y van a ser enseñados por los profesionales brasileros y por supuesto por el Dr. Canata. Qué espectacular, qué lindo. Que es una eminencia, Dr. Canata. Y esta vocación de servicio. Acaba de llamar y dice que quiere ver a 10 personas más de la mesa que tengan problemas. ¡Qué gustazo, qué bueno! ¿Sabe qué pasa? Está contento de estar en su país, o sea, el doctor. Sí, la verdad. Porque él nunca prácticamente no estaba acá, ¿verdad? Y hay que aprovechar el momento. O sea, que yo creo que si vos en vez de 10 le mandas 15, tampoco se va a enojar a ganar. No digo nomás yo. Ah, sí va. No, no, no hay que abusar tampoco, ¿verdad? Estás bloqueando, amigo. De la bondad de la persona. Ahí está el WhatsApp, profe. 0971-644-658. Repito, 0971-644-658 o el 0981-813-352. Las 10 primeras personas que envían un mensaje serán acreedoras de un tratamiento con el Dr. Victor Canata. Mensaje, no llamadas. No participan, atiendan esto rápidamente. Nombre y número de cédula, ¿ok? WhatsApp, WhatsApp. A través del WhatsApp. Ahora, ahora, ahora. Mensaje A, ya. Y López Obrador.